El Poder Judicial de la Federación negó el amparo y protección que le solicitó Leonel Godoy Rangel en un juicio que entabló y perdió contra la agencia Cuadratín por presunto daño moral. Además dejó firme una sentencia que le obliga a pagar gastos y costas a la agencia Cuadratín por el referido litigio que duró tres años y perdió en todas sus instancias. El ex gobernador de Michoacán, quien este mes obtuvo el grado de doctor en derecho, alegaba que un espectacular de Cuadratín de 2017 que decía Leonel Lozabe, noticias anticorrupción, ilustrada con una perinola del popular juego mexicano de Tomatodo, afectaba su fama pública. Después de que perdió todas las instancias jurisdiccionales, el actual estratega político-electoral de Jacob Polevsky recurrió al segundo tribunal colegiado en materia civil del decimoprimer circuito en busca de un milagro. Sin embargo, por unanimidad, los magistrados de la referida instancia resolvieron. Único, la justicia federal no ampara ni protege a Leonel Godoy Rangel contra la autoridad y por el acto que se identificaron en el resultado de esta ejecutoria. Notifíquese, publiquese, anótese en el libro de gobierno con testimonio autorizado de esta resolución. Vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Los magistrados federales que conocieron el caso concluyeron que los anuncios espectaculares cuestionados por Leonel Godoy no bastan por sí mismos para considerar impregnada de antijurisidad su publicación, en tanto que la información que contiene no tiene por objeto el engendrar una percepción particular en el individuo sobre cuestiones que son de índole público. Inclusive, destacaron que los espectaculares fueron un simple ejercicio mercadológico que mediante el uso de la sátira y la alegoría buscó llamar la atención de los transeúntes para difundir y dar a conocer la labor periodística de la agencia noticiosa Cuadratín frente a los potenciales consumidores. Por otra parte, Juan Jasón Soria, abogado de Cuadratín, informó que la sentencia que el exprocurador y exjefe de la Policía de la Ciudad de México quiso evadir lo obliga a cubrir los gastos y costas del juicio que duró tres años y que serán regulados por la propia autoridad jurisdiccional primaria. Agencia Cuadratín